Parece que en la casa de Nariño abusan del poder. Las actuaciones del jefe de estado, así como de algunos miembros de su gabinete, así lo confirman. Columna de Alejandra Carvajal para la revista Semana. Las reiteradas declaraciones del presidente contra la rama judicial, órganos de control como la Procuraduría y la Fiscalía, medios de comunicación tradicional y no tradicional, así como las actuaciones de varios miembros de su gabinete y bancada, muestran el talante dictatorial y espótico de Petro y su equipo. Las retenciones ilegales y secuestros son típicos de regímenes que violan los derechos humanos, prácticas que al parecer inicia este gobierno. Pinochet, Putin y ahora miembros del gobierno del cambio parecen también recaer en estas conductas. Del relato de la niñera contratada por Laura Sarabia, jefe de gabinete de Petro, se concluye que esta fue torturada psicológicamente, además de presionada para firmar la autorización que habilitaba a miembros del Cuerpo de Seguridad de la Casa de Nariño. Ajojados penalistas concluyen que la señora María Luis Mesa, empleada de Laura Sarabia, también fue víctima de secuestro. La jefe de gabinete además habría ocurrido en abuso de función pública, delito sancionado en nuestro código penal con pena de prisión de 16 a 36 meses e inhabilidad de 80 meses para ejercer cargos públicos. El luto de un maletín con una suma importante de dinero de la casa de la señora Sarabia, tal como ella posteriormente denunció, no es en ningún caso un asunto de seguridad nacional, es un incidente doméstico, de su espera personal. Por tal razón, tanto el esquema de protección de Laura Sarabia, como los funcionarios que practicaron el examen de polígrafo a María Luis Mesa, estaban inhabilitados para hacerlo. Esto es despotismo y abuso del poder. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura indica en su artículo segundo que Se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se infrijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o como cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no calce en dolor físico o angustia psíquica. La niñera Mesa fue sometida a tortura psicológica, la cual es castigada no solo por la convención antes mencionada, sino también por una vasta normatividad nacional e internacional. En este caso, debe caer la causante de esta conducta típica, antijurídica y culpable de todo el peso de la ley. Otro caso evidente de abuso de poder son las repetidas declaraciones del presidente de la República en contra de la rama judicial y los órganos de control. Ayer, el Consejo de Estado tuvo que emitir un comunicado a la opinión pública en la cual invitó a todos los ciudadanos y detentadores del poder público a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial. Al igual que con la Fiscalía, pareciera que la intención del presidente es generar un ambiente de disputa con las cortes para luego evitar que éstas juzguen a sus familiares o a él mismo. Conductas de su esposa, su hijo y su hermano son actualmente escrutadas por la justicia. A Pedro Castillo, por su actuar despótico, lo están juzgando las cortes en el Perú. ¿Estará viendo el presidente Petro hacia el futuro? Con relación a los medios de comunicación, el abuso de poder es más que evidente. Con frecuencia, el presidente Petro convoca a las bodegas que están a su servicio para que ataquen a todo aquel que publique información con la que no se sienta cómodo. Sus alfiles también con frecuencia atacan a la prensa. No le basta al presidente con querer callar a las cortes, que ya éstas no hacen fallos a su medida. También censura a los medios por denunciar las irregularidades de su administración. Quiere Petro fungir de demócrata cuando en su actuar es claro que en sus aspiraciones está la destrucción del Estado, de derecho, la democracia y las instituciones. ¡Gracias!